Andereño, Mercedes, Galderabad, ¿cómo se dice en euskera devuélveme la pasta de una puta vez, cabronazo? Manu, ¿para qué quieres saber eso? Que ya no sé cómo decirle a mi cuñado que me devuelva los 300 euros que le presté. Que estamos a fin de mes y estoy a dos velas. Vamos a ver, Manu, tranquilo. Planteate lo más importante. ¿Tu cuñado es vasco? Sí, de Bilbao, el Mujeta. Pues te lo devolverá. Un vasco siempre paga sus deudas. No hay raza que sea más desfiada que la nuestra. Ahí le tengo que dar la razón a Edorta. Un vasco, si te debe algo, al final te lo acaba dando. Yo, sin ir más lejos, nunca olvido lo que debo. Te la debo desde que íbamos al colegio, cabronazo. Ya, ya. Pero cuando se mete el dinero de por medio no te puedes fiar ni de a tu padre. Sea vasco o chino. Pero, ¿cómo puedes decir eso, Manu? El dinero aquí no es problema. En Euskadi somos muy manirrotos. Muy de tirar el dinero. Hasta en política es así. Va. Lo que sea. Se paga lo que sea. Me da igual lo que pueda costar. Pero estamos hablando de millones. Que polis cobra un huevo por tocar. Que somos vascos. Y más importante, que es dinero público, mujer. Sí, claro. Cuando el dinero no es tuyo, hasta te iré a echarse el pote. Nada, Manu. Tú hazme caso. Que los vascos somos nobles y desprendidos. Chicos, ¿podría dejarme alguno dinero para coger el metro? Empiezo a estar pelado y... Yo es que he venido andando y no he traído la cartera. Yo no llevo suerte. ¿Cuánto? ¿Yosu? Es que yo solo tengo un billete de 500. Ah, Urbano. Marcato, andereño. Yo sé que llego tarde, pero es que he tenido una pelea. ¿Qué? Sí, hay unos agricultores en huelga dando frutas gratis y no veas cómo luchan las viejas. Vamos, que tu cuñado no te ha devuelto los 300 euros, ¿no? Llamaría al cobrador del flak, pero claro, como no tengo dinero para contratarlo... Dale, que te lo va a devolver, que los vascos somos de fiar. Mira, por ejemplo, en los bares. Cómo se fían los camareros de los clientes. Sí, y eso está mazo bien. Oye, ¿me cobras? Solo hemos tomado dos cañas. La vez, señor Anire, ¿qué es esta? Aprovechándote de nuestra consustancial nobleza. Hay que pagarse los pinchos que uno se come. Si en realidad es como si no me los comiera. ¿No ves que luego los poto a la mañana siguiente después de ponerme ciega a cubatas? ¿No ves, Edorda, que aquí somos como en todos los sitios? Que no. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Una tradición casi exclusivamente vaca. El bote. Lo lleve quien lo lleve, te puedes fiar. Venga, vamos a poner bote. Vamos suavecito. Cinco euros. Venga, vosotros, mosto. Pues ponme tres mostos y para mí un chivas de doce años. Espérate, tienes razón. Qué cabrón. Ya te puedes ir despidiendo de tu dinero. Que si tu cuñado unjeta da igual que sea vasco o no. Bueno, Manu, aunque estés en apuros, no te desesperes. Ya saldrás adelante de alguna manera. Pues, abuelo, ya tengo alguna idea para llegar a fin de mes dignamente. Andereño, ¿tú luego podrías ayudarme a traducir este cartel? ¡Oh! ¡Oh, de Manu, qué peste! La obra se acaba pidiendo en la calle. No, al final no. Pero ¿cómo queréis que huela? Tengo que ahorrar en las facturas de la luz y el agua, así que se acabaron las duchas y afeitarse. O sea que ya está muy clarito que el cabrón de tu cuñado no te devuelve los 300 euros antes de fin de mes ni harto vino. No, no. Si los 300 euros me los ha devuelto ya uno a uno. Pero estoy sin tela gracias a la gente honrada y noble que hay en Euskadi. Dios, ya era hora. Por fin me ha devuelto mis 300 euros. Bonita cartera. Gracias, bonita navaja.